Hola, buenos días. Hoy vamos a ver un cuello diferente que tiene como base el cuello anterior, que es el cuello sport, pero este es el cuello sport con pie de cuello o cuello con pie de cuello. El pie de cuello es una pieza que nace para elevar el cuello y dar espacio a la corbata. Sin embargo, se ha popularizado mucho más. Prácticamente todas las camisas que se encuentran en el mercado de caballeros traen este tipo de cuello. Y en camisería de dama también es el más frecuente. También encontramos el cuello sport de vez en cuando, pero el cuello con pie de cuello o cuello sport con pie de cuello es el más más común. Voy a comenzar de una manera muy similar que en el cuello sport, que es marcando de mi centro delantero hacia la derecha el cruce de botón. Me rijo por las mismas reglas, comúnmente es de 1,5 a 2 centímetros. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo del tamaño del botón. Y yo prefiero igualmente no dejar el escote natural, sino darle medio centímetro, unos 7 milímetros en todo su contorno para darle un poquito de libertad al cuello. Igualmente en la espalda. Aquí lo marqué como de 0 a 1 centímetro porque podemos no dar nada, dejarlo en 0 con el escote natural como viene en el básico. Podemos agregarle cualquier medida entre un centímetro. Ya más de un centímetro queda extraño porque la prenda se aleja del cuello de la persona y eso es como... No es lo que buscamos con este tipo de prenda, a menos que fuera un diseño demasiado específico. Ya que lo tengo así, al igual que la vez anterior, voy a utilizar mi cinta para medir mis dos escotes. Y mido mi escote delantero, lo mido hasta aquí, sin irme hacia el cruce de botón. A mí en este caso me dieron con escala 1.50, me dieron 8 centímetros y yo los voy a medir para pasarlos a mi cinta, que me dan 21. Ahora voy a hacer el cuello a tamaño natural, no voy a utilizar ninguna escala. Yo tengo aquí un pedazo de papel. Es un papel de segundo uso, no hay ningún problema. Le voy a marcar hacia acá, su doblez, porque recuerdan, los cuellos, los tres cuellos que vamos a ver, se trazan sobre doblez. Y voy a comenzar, tengo mi escote. Comienzo, como este cuello se traza de abajo hacia arriba, les recomiendo, ya sea que empiecen en la parte inferior de su papel, o si no, que dejen un buen pedazo, porque voy a marcar aquí el pie de cuello y más arriba el cuello, que son dos piezas diferentes. Comienzo muy similar al anterior, con un rectángulo, primero mi medida de escote, y después le voy a agregar, yo le di 2 centímetros de cruce de botón. Aquí, pues exactamente lo mismo que se dio en el talle. Y estos dos puntos los escuadro hacia arriba. Después le voy a dar su grueso de pie de cuello, que es de 3 a 4 centímetros. Mi recomendación, como siempre, si hacen una camisa amplia, más gruesa, pueden darlo de 4 centímetros, una camisa holgada. Para una que es más tipo blusa, con sus pincitas más entalladita, es conveniente un cuellito más delgado. En consecuencia, un pie de cuello más delgado. Yo lo voy a dar de 3 centímetros. Ya que tengo mi rectángulo, voy a necesitar la medida del puro escote de espalda. La mido primero con la cinta. Digo, esto es por hacer las cosas a escala. Me dan 3.5 centímetros. Y esos 3.5 centímetros los paso al escalímetro, me da 9 centímetros. De mi origen de mi pie, voy a marcar la medida de mi escote, únicamente espalda. Le voy a dar, a partir del cruce de botón de aquí hacia arriba, de 1.5 a 2 centímetros. Aquí la recomendación es, si su pie tiene un grueso de 4 centímetros, es elevar 2 centímetros. Y si es como este caso, que mide 3 centímetros, elevo únicamente 1.5. Y estos 2 puntos los uno con curva. Mi curva está suave, limpia y llega, casi sin darnos cuenta, se convierte a la recta. Voy a hacer exactamente lo mismo en la parte superior. Primero marco mi escote de espalda, de izquierda a derecha, escote de espalda. marco la misma elevación, de 1.5 a 2 centímetros, nada más que sí sea exactamente lo mismo que de abajo. Acomodo mi curva en la parte inferior, para asegurarme de usar exactamente la misma zona. Y la elevo. Ahora voy a entrar 7 milímetros, no desde mi línea externa, sino desde mi línea central, que es la que tiene la medida de escote. Le voy a dar 7 milímetros. Y aquí, completamente a diseño, yo voy a formar una curva hasta los primeros 1.5 a 2 centímetros que eleve. Yo en este caso le di curva, comúnmente son curvas. A veces también se utilizan formitas cuadradas, que pudiera ser una cosa por aquí así. Es cosa de que vean cuellos, vean diferentes camisas, para que se den cuenta de esto. Ya que lo tengo así, este es mi pie de cuello ya terminado. Y ahora, desde el extremo superior izquierdo, voy a dar una elevación de 2.5 a 3 centímetros. Aquí nuevamente, si yo tengo mi pie de cuello grueso de 4 centímetros, me conviene darle 3. Y si tengo el pie de cuello de 3 centímetros, como es mi caso, le doy únicamente 2.5. Y a partir de este punto, voy a dar el grueso del cuello, que es mínimo, ahí viene la indicación mínimo, un centímetro más grueso que el pie de cuello. Yo en este caso, pues doy 4 centímetros. Es mínimo, puede ser más, esto es como lo clásico, pero ya dependerá de su diseño. Y ahora, utilizando ya sea la misma curva o una muy similar a la que marcamos en estos dos lados, pero en sentido contrario, aquí veo las rayitas de mi curva, acá ya no. Voy a unir desde aquí hasta los 7 milímetros del pie de cuello. Aquí en este caso, esta curvita ya me quedó corta. Esto lo pueden hacer con la curva sastre, la que es de madera, la grandota. Esto que es el cuello, se asemeja, por algo se llama cuello sport con pie de cuello, porque se asemeja bastante a lo que vimos la sesión anterior. Yo voy a marcar un rectángulo base y a partir de aquí, yo le puedo diseñar la punta que yo quiera, que puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser inexistente, no es necesario que yo la haga, puede ser puntiaguda, puede ser curva, puede ser de cualquier manera. Una vez que lo tengo así, voy a poner unos cuantos alfileres para... Tengo mis dos lados del papel, los voy a sujetar para que al recortar no se me mueva. Esto es importante para cuidar la simetría del cuello, bueno, del cuello y pie de cuello. Esto lo recorto no por la recta, sino por la curva de adentro. Igualmente por la curvita o puntita o lo que hayan diseñado aquí. Y en el cuello me voy hacia la punta. Toda esta pieza, la que queda interna entre cuello y pie de cuello, la voy a eliminar. Ya tengo mis dos piezas por separado. Le puedo quitar los alfileres para ver todo completo con su doblez en la parte central. Y esto es lo que obtengo. Yo con esto ya podría cortar en tela, pero a mí siempre me gusta poder visualizar el cuello antes de cortarlo para ver si realmente... Igual como lo hicimos en el cuello sport, aquí quiero ver si realmente el efecto de la curva y la punta es lo que yo busco. Entonces voy a coser aquí desde los 7 milímetros... No voy a coser, voy a pegar desde los 7 milímetros que marqué hacia adentro. Pego esa zona que coincide con el cuello. Y los dos dobleces igualmente me deben de coincidir. Si tienen maniquí lo pueden poner sobre el maniquí, si no se lo pueden poner sobre su propio cuello frente al espejo, pero yo en este caso lo voy a hacer así. ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo tendría el botón. Mi cuellito, en caso de estar cerrado, coincide el cuello ambos extremos en la parte superior. Y esta es la forma que me daría. Lo visualizo, me gusta, no me gusta. ¿Qué pasa? Si yo desabotono esto, el cuello se libera y este es el efecto que nos da. Si me gusta, está perfecto. Si no me gusta, pues es el momento ideal para darle la forma que a mí me acomode. ¿Qué pudiera ser quitarle, ponerle? Depende de su diseño. Espero que les haya quedado súper claro. Este es un cuello muy versátil. Cualquier duda me escriben y nos vemos en la siguiente sesión. Bye!